No es la primera vez que se prohíbe la muerte del Toro de la Vega. Franco lo hizo en el 66, aunque tan solo cuatro años después Tordesillas se salió con la suya y recuperó el torneo. Desde entonces el Toro de la Vega es sinónimo de polémica y más recientemente de graves enfrentamientos entre tradición y tortura. Hasta 30 aridos dejó hace dos años esta guerra que ha llevado a algunos como este joven a jugarse la vida, al encadenarse el año pasado y en pleno recorrido a una señal en un intento fallido de suspender una fiesta declarada de interés turístico en el año 80, protección que la Junta de Castilla y León reforzó después dos veces más. El punto de inflexión llega en 2012. El torneo se declara nulo al ser rematado el Toro fuera de los límites permitidos, algo que denuncia la Asociación contra la Tortura. Cuatro meses después la Junta de Castilla y León abre un proceso sancionador contra lanceros y organizadores. El enfrentamiento se encona, los contrarios presionan con manifestaciones multitudinarias. ¡Basta ya de maltrato animal! Los defensores responden año tras año llenando el torneo de participantes. Con el tablero aparentemente en tablas en mayo de este año surge la sorpresa. La Junta de Castilla y León gobernada por el PP prohíbe por decreto ley esto, la muerte pública del toro. Algo que apoyan en las cortes todos los partidos menos Ciudadanos que se abstiene. Una prohibición frente a la que el Ayuntamiento de Tordesillas del PSOE se revela y aprueba con el apoyo del PP llevar la prohibición al Constitucional que será ahora el que decida quién gana esta batalla.